¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a una nueva Hora de Reír! Hola, Caro, ¿cómo estás? Llegó la Hora de Reír, por fin. La estabas esperando toda la semana. Yo sé que te lo agendás. Domingo, 23 horas, Canal 9. Marito y Caro, Hora de Reír. Por supuesto, Hora de Reír. Y Fernando Crisi en la barra, por supuesto, como todos los domingos. ¡Para de mezclar! Mirá. Mirá lo que tenemos. Tenemos arbolitos. Tenemos arbolitos. Sí, si no le escribiste la carneta a Papá Noel, agregá que los chicos de Hora de Reír sigan un año más. Vos agregalo. O que se recuperen. Que todo llega, ¿viste? Por un lado o por otro, al canal lo vamos a convencer. Vamos a presentar a los humoristas que tenemos hoy. Hoy tenemos mucho, mucho material, así que lo queremos compartir ya mismo con todos ustedes. Estos son los humoristas de esta noche. Hoy en Hora de Reír, Julián Labruna. Cristian Vivas. Jorge Faro. Felipe Sánchez Zamorano. Y el dúo Anita Águila y Acho Badaraco. Excelentes humoristas todos. Hoy estamos casi en familia, Fer, porque ahí viene gente que queremos amor, ahí. Sí, viene Julián, viene Felipe. No, no decís por Felipe. No, Felipe lo queremos, a pesar de todos sus problemitas. Él ha logrado subirse a un escenario, así que está bueno eso. La cenupa igual para subirse a un escenario. ¿Me preparaste? No seas malo. Sí, la cenupa, sí, de verdad. Bueno, tampoco era cuestión de andar ventilando. Bueno, limpia vidrios me tocó hoy. Limpia vidrios, sí. Y caliente, además. Sí, sí, sí. No, no había hielo. Subía hielo, no había hielo. ¿Cómo se llama? Mario de Candia. ¿Hiciste un trago para mí? No, no, no. En realidad te estoy diciendo porque te vas a olvidar cómo te llamas dentro de un rato. Por eso, nada más para que te lo aguantes acordando. Ah, ok. Ok, ok. De la que no me olvides, de Caro, que está para presentarte al primer humorista de la noche. Tenemos a punto de subir al escenario al primer humorista porque queremos que te rías. Buscálo en las redes sociales. Él es, además, académico, licenciado en artes escénicas, conductor, comediante. Y nos hizo reír una vez, nos va a hacer reír otra vez. Y queremos que se rían mucho con nosotros y con el sirión Julián Labruna. ¡Vamos! ¡Qué lindo, qué lindo recibimiento! ¿Cómo están? Buenas noches. Iba a decir qué linda acogida, ¿no? Es como la manera de recibir al humorista, me parece muy bien. Bueno, muy contento de estar acá. Muy buena la presentación de Caro. Por ahí alguno me ve cara conocida. Dice, ah, este lo conozco. Este era notero. Era notero de esta casa, de Canal 9. Notero de Viviana Canosa. Y bueno, les cuento. Cuando me ofrecieron ser notero, yo era notero de radio. Me dijo, ¿crees ser notero de tele? Y yo dije, sí, claro, ¿cómo no? Claro que sí. Y además de trabajar, dije, yo por ahí me puedo levantar alguna pina. No, claro. Una bailarina, una vedette. ¿Quién se enamoró de mí? Y esto es verdad, está documentado. Zulma Lobato. Es verdad. Se enamoró fuerte. Zulma Lobato se enamoró de mí fuerte. Yo dije, ¿cómo puede ser? Justo Zulma Lobato. Habiendo otros travestis más jóvenes, ¿no es cierto? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Gaje del oficio. Bueno, y también quería, estoy un poco investigando por qué somos tan distintos el hombre y la mujer. Vieron que somos muy, como que somos opuestos directamente, ¿no es cierto? Como que Dios venía creando todas las especies y dijo, llegó el hombre y la mujer y se los voy a hacer bien distintos. Como quieren vivir juntos, quieren convivir, jodanse, ¿no es cierto? Arréglense, porque venía el lagarto, la lagarta, el mono, la mona, ¿viste? Más o menos parecido, el león, la leona. Bueno, el león, la leona, ya hay diferencia. Porque el león lo hizo melenudo, enorme, ¿no? La leona está como con la definitiva, ¿no? Como que se depiló. No le puso mucho. Y además vieron que el león, de verdad, el león no hace nada. O sea, el león duerme toda la vida. O sea, no. Y la leona hace todo. Va a casa, se ocupa de las crías, trae la comida, todo. Y el león duerme, no hace nada. ¿Ustedes creen que la leona en algún momento le hace un planteo al león? O sea, ¡eh! No, señores, él es el rey de la selva. Yo estoy dos minutos en el sillón, ya me vienen a romper la bola. No. Y nos hizo muy distintos. Por ejemplo, en la relación con la ropa nos hizo muy distintos. A la mujer le encanta tener como mucha ropa y compra y compra. Como nunca, siempre, y el hombre tiene poquita ropa, se arregla con poco, ¿no es cierto? Y tenemos distintas relaciones. El hombre, por ejemplo, yo tengo que hacer la valija para irme a un viaje de cinco o seis días. Con los calzoncillos, por ejemplo. Viste que vas mirando y decís, contá los días, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué hace el hombre cuando tiene que...? Cuenta el puesto. ¿No? O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Viste nada? Sí, es estresante hacer la valija porque uno tiene que elegir qué llevar. En la mujer no le pasa tanto eso, a mi mujer no se estresa nada porque lleva todo directamente. O sea, no pasa por ese proceso. Somos distintos. Mi mujer, antes de lavar la ropa, ¿qué hace? Dios también dijo, bueno, a ver, ta, 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 ¿qué le puedo hacer para joderles un poco la vida? Que la mujer siempre tenga frío. ¿O no, chicas? Digámoslo. Mano fría, pie frío, culo frío. ¿Por qué? Como que Dios dijo, bueno, va a hacer las curvas a la mujer, al hombre le va a gustar, pero va a estar frío, ¿no? Como jodete ya. ¿Te gusta el culo? Jodete, se lo hago frío para joder. ¿Y qué hace la mujer, no? Como que, yo digo, la mujer ya viene con falla de origen, ¿no? Como que viene sin termostato, ¿no? Viene sin termostato, pobre la mujer, porque sufre el frío. Y nosotros también porque nos congela todo. Yo no sé si es un capricho de Dios de hacerle a la mujer así o la ensamblar en Tierra del Fuego, ¿viste? Como... Sin termostato, o sea. Igual la mujer lucha contra esto, lucha, porque la mujer y la estufa son como íntimas amigas, ¿viste? Una mujer con frío entra a una casa y lo primero que visualiza es dónde está la estufa, ¿no? Y va y que pone en la estufa el culo, ¿viste? Y se puede quedar dos meses ahí. Vos te acercás a tocar, está hirviendo. Como que el culo no se entera del calor, ¿viste? El culo de la mujer desafía las leyes de la termodinamia. O sea, por el culo de la mujer no circula sangre, circula líquido refrigerante directamente. Igual tiene sus ventajas, ¿eh? Tiene sus ventajas porque ponele, qué sé yo, hay que darle buen uso a esto, ¿no? Ponele, vos te vas de picnic con tu señora, armás la heladerita, le decís, mi amor, ya guardé todo. Las milanesitas de soja no entraron, ¡tac! Se te calentó la birra y decís, permiso, mi amor, ¡tic! A los diez minutos está helada, ¿verdad? Hay que... En la cama, en la cama es un problema el tema de las temperaturas del cuerpo. Yo me meto en la cama, por general, antes que mi mujer. Estoy ahí calentito, ¿eh? Con mis aguitas termales, ¿eh? Con la temperatura que logré por ser hombre, ¿no es cierto? Y yo siento que ella como que le despierta la maldad. Dice, ah, está ahí calentito, ahora lo voy a ir, ¿ah? Ahora, ¿eh? Que no puede disfrutar tanto, ¿no? Y viene cagada de frío, como que viene, ¡ay! Se mete en la cama congelada y me dice, ¡ay, gordi, me caliento un poquito! ¡Tss! ¡Ah! ¡Saca ese pie helado de ahí! ¡Déjame en paz! ¿Pero qué usa las pantuflas de Frozen, eh? ¡Ah! Y la mujer en la cama se arrima al hombre. Mi mujer como que se arrima. Ya me di cuenta, no busca cariño, busca calor. O sea, chicos vienen por nosotros, por nuestra agua termal, por esta temperatura. Ella viene congelada y es como que va ganando territorio, ¿no? Gana como que se chileniza, ¿no? Sí. Si me invitan a Chile lo saco, este, no? Sí, porque viene como con sus hielos, ¿no es cierto? Viene como ¡tá, tá, tá! Y yo me voy corriendo y ya quedo como en una franjita ahí, ¿no? Como ya quedo como DiCaprio en Titanic. Ahí acorralado en un lugarcito congelado y pidiendo, por favor, hacemos un espacio, ¿no? Hablando de Titanic, ¿qué final es de Titanic? ¿La vieron? No les quiero cagar el final, pero el barco se hunde. ¡Oh, no! Jack muere. Sí. Ella está en la tablita ahí. No está muy bien, pero el otro está peor, está abajo, ¿no? Me toca la peor parte y qué final trágico pienso, qué final trágico. Pero igualmente digo, ¿cómo hubiese sido si Titanic no hubiese terminado así? Si el director elige otro final, Jack sobrevive, ¿no es cierto? Se sube a la tablita la parte 2 de Titanic, 20 años de casados. Jack y Rose. Ese amor idílico se va a la mierda, o sea, ¿no? Yo ya me lo imagino a Jack en el sillón, ¿no? Con los huevos como dos fititos. Ya decía, no, ¿por qué no te dejé cuando te ibas a tirar ahí? Y ella le reprocha todo. ¿Por qué no me fui con el millonario infeliz? Dejá de hacerte el Da Vinci con esos dibujos que no se los vendés a nadie. Andá a laburar, dejá de timbear, vago. Terrible. Bueno, y para despedirme, algo que mi mujer me pide todas las noches antes de dormir, que es hacer cucharita, ¿no? Sí, como que le encanta. ¿A la mujer le gusta hacer cucharita, sí o no? ¿Chicas, les gusta hacer cucharita? Claro, porque la mujer en la cucharita no hace nada, ¿no? Hace así y ya está. Nosotros ahí atrás la pasamos mal, chicas. La cucharita no está buena para el hombre, viene con problemas de diseño. Yo voy a la cucharita, ya tengo el primer problema. ¿En qué almohada va mi cabeza? Porque la pongo en mi almohada, quedo así. Digo, acá no es, ¿eh? Me corro un poquito, caigo entre las dos almohadas. Porque me ahogo acá, ¿no? Digo, qué boludo, es la almohada de ella, ¿no? Voy a su almohada, mejor ahí, pero se me vienen los pelos de ella acá. ¿Viste? Que estás así como... Ya te juro, prefiero hacerle un rodete, metérmelo en la boca y... Lo que aguante. Ya mi mujer me dice, les paso este secretito, me dice mi mujer, quiero cucharita, quiero cucharita. Le digo, querés cucharita, perfecto, andá a la cocina, en el primer cajón hay un montón. Y ya que vas, trae el helado. Gracias por la invitación, buenas noches. Hasta la próxima, chau. Julián Labruna pasó por hora de reír, nos trajo todo su humor. Un hombre de la casa, a quien queremos mucho, tiene razón con lo que dice, que dormir en pareja es como complicado, hay que combinar muchas cosas. No jodan con dormir, primero. A mí, la verdad, me gusta más dormir, viste, que a Ángel Lebrito abrir la boca es ese putear. A ese nivel, a ese nivel, pero viste que es verdad, la mujer, viste, que empieza a tomar territorio, ¿no? Es como una especie de Estados Unidos que te va invadiendo. Y dice, eh, Trump, hacemos un muro acá, flaco, porque, viste, yo sí quiero el muro. Te quedás sin salida al mar, viste, o sea, no sé cómo, o sea, claro, viste, o a mear, que es lo mismo, más o menos. Sí, sí. Yo lo que no entiendo es que cómo son tan ordenadas para todo y siempre se olvidan algo cuando se acostaron, viste. Si ella se acuesta primero, olvidate, no te acostás cuando vos querés. Te hace traer el agua, que después no se va a tomar, ¿por qué no? Porque después, si no, me da ganas de hacer pis. Te piden cosas por las dudas, es molesto. Y el famoso, cerraste el gas, y vos decís, mirá, no morimos, ya está, no morimos. Ya fue, ya fue, sí. Gordo, me parece que gotea algo. Bueno, me va a llamar al plomero ahora, nos va a matar, el tipo también tiene una mujer que le rompe la bola. Déjalo, déjalo. Mirá, mejor pasemos a Caro, que nos va a presentar al próximo humorista de esta noche. Puedo decir que soy la mujer que viene a presentarte humor en vez de a romper los quinotos, a hincharte, a vos que estás en tu casa, tirado en el sillón, domingo a la noche, a ustedes que vinieron acá. Gracias por acompañarnos, sobre todo para el que viene ahora, porque sentir el público en vivo es otra cosa. Por eso en Hora de Reír nos encanta tenerlos acá, pueden venir si quieren, hora de reír, arroba canal9.com.ar, no ve con número, como le digo siempre a Marito. Pero llegó el momento de presentar a un gladiador del humor. A él le encantan las series, para mí que es medio nerd, porque es de ese que ve series en internet y está al día de todo, pero nos hace reír tanto que quisimos invitarlo de vuelta, así que denle un aplauso muy fuerte al señor Cristian Vivas. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. No, me gusta la serie porque básicamente no la pongo, o sea que no salgo de casa. Da más gratis los que están, no, los pibes chorros, estamos escuchando a los pibes chorros. ¿Vieron? Mabel, gran tema, gran tema de los pibes chorros, que dice esto, ¿no? Dice, Mabel, porque el tipo le grita allá a Mabel, ¿no? Le dice, Mabel, se te ve arruinada, será por el escabio, por la yerba o por la pasta. Qué linda mina para presentarla a tu vieja, ¿no? Un domingo de ravioles, ¿no? Tipo, hola mamá, Mabel, ¿qué tal señora? Vieja de mierda, ¿dónde está el whisky? Los guachiturros, aparecieron después los guachiturros. Nadie los pidió, pero aparecieron. ¿Cómo podés escuchar una canción de gente que no sabe acentuar ni el propio nombre de su grupo? Guachiturros. ¿Dónde está el acento? ¿Qué es? ¿Grave, esdrújula, aguda? ¿Qué es? Es grave, chicos. Es muy grave. Me pasa que yo tengo 42 años y me separé hace dos y como que la noche en ese momento te rechaza, ¿no? Cuando te separás te rechaza. Vos querés salir y la noche te dicen, no, ¿a dónde vas? Tipo, a hacer lo mismo que hacía. Sí, pero antes tenías pelo, boludo. Tengo, por suerte, tipo, estoy yendo mucho a boliches de solos y solas, ¿bien? Este, cumplí con las expectativas de ese lugar, ¿no? Solo. Este, no. Por suerte igual me di cuenta como que me transformo, me transformo yo en los boliches con las mujeres, ¿no? Para las mujeres me transformo. No soy yo. Soy, para ellas, la tapita del pan lactal. No la primera, ¿eh? Porque la primera, ¿ves? La bolsa, se la hace al perro. La última. La que queda sola, adentro de la bolsa. Arriba de la heladera. La que no quiere nadie, ¿eh, no? De vez en cuando, tengo suerte, me ponen una frutera con una banana que ya está negra. Porque la banana tiene eso, ¿eh? Vos cortás una banana amarilla, la dejás en una frutera, te das vuelta, volvés, ya está negra. Como que se suicida la banana, no quiere estar ahí. Un amigo me dijo, che, Cristian, tenés que ir a bailar, está buenísimo, conocer nueva gente, estás en edad. Ahora las mujeres vienen muy rápidas. Y es verdad, es verdad. El otro día estuve corriendo a una tres horas. No, un amigo muy, muy, muy fachero, muy fachero. Viene y me dice el otro día, estamos en un boliche, me dice, Cristian Merín, que estoy con una chica y está con una amiga. Bien. La amiga es para vos. Sí, ya entendí. Vamos. Sí, vamos. Es fea la amiga. ¿Por qué? ¿Qué soy? ¿Una división de fracciones? Lindo con lindo se van, feo con feo se quedan, ¿no? Encima como que tenés que ir, ¿viste? Porque el tipo se pone ansioso, te quiere convencer, te dice, vení, Cristian, tranquilo, tranquilo, vení. Ahí me dicen tranquilo y yo ya me pongo nervioso. No hay una buena frase en la vida que empiece con tranquilo. Tranquilo, dame todo. ¿No? O sea, como que te quiere convencer, te la quiere vender. Vos no la conocés, pero te quiere vender. Me dice, ella tiene todo lo que vos siempre estuviste buscando. ¿Pelo? Bueno, fui, fui, fui. Y en humo, fui, fui. No me acuerdo el nombre ahora, precisamente, no me acuerdo el nombre. Pero vamos a ponerle Iuj. Porque esa era la sensación que yo tenía cuando hablaba con ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Iuj. Le puse onda, nos pusimos a charlar y en un momento ella me dice, Ay, ¿sabés qué, Cristian? Ahora que te estoy mirando bien, vos si tuvieras más pelo, no usas las lentes y 10 kilos menos, no serías feo. Serías lindo. Y obvio, boludo. No. Primero que si tuvieras más pelo, no usas las lentes y 10 kilos menos, no estaría hablando con vos. Estaría hablando con tu amiga, que está buenísima. Qué difícil, o sea, qué difícil, qué difícil que es ir a un telo caminando, ¿no? Con una chica, ¿no? Qué difícil. Porque, ¿cuál es la velocidad justa? Porque si vas muy rápido, ¿no? Ella puede decir, uy, este gordo me la va a poner. Y si vas muy lento, como haciendo tiempo, ¿no? Ella puede también pensar, tipo, uy, voy a dejar que me la ponga este gordo. Y por ahí se pone a llorar y es un quilombo, ¿no? Por ahí tenemos suerte. Y ahí vamos, entramos los tres, ella, yo y mi desesperación. Porque me cuesta mucho desnudarme a mí, ¿no? Tipo, porque me habla, mi desesperación me habla, me dice, te vas a tener que poner en bonas. Te va a ver. Y va a llorar. Le pongo, por eso yo, tipo, cuando llego, hago todo lo que se hacen los hoteles, ¿no? Apago todas las luces. Porque este es un cuerpo que se ve mejor con las luces apagadas. O sea, yo... Yo te... Yo te gano tiempo, te gano tiempo en los hoteles, te gano tiempo. Yo hago cualquier cosa, ¿viste? Me pongo a leer la cajita de los preservativos. No sé si alguien alguna vez tuvo la... No, porque seguro que deben ponerla ustedes, ¿no? Bueno, dice esto, dice esto, dice esto. Usar solo una vez. En mi caso debería decir usar alguna vez. Lubricado con silicona. No sé qué mierda es, pero está todo bien. Y esta como que es la mejor, ¿no? Dice, ancho nominal, ancho estándar, chicos. El que le tiene que entrar a todos, ¿eh? Estándar, estándar, ¿eh? Nos tiene que entrar a todos. 52 milímetros. 5.2 centímetros. Es esto. Ni cuando me baño, ¿eh? Tipo, todo bien. Mirá que yo cuando me baño le doy... Pero no, ni así. Y yo ya sé que no la tengo larga. Pero qué pasa si tampoco la tengo ancha, ¿no? Me lo llevo a poner y me... Tipo, me... Porque no es como... No es como un gym, ¿viste? Que decís, no, este... Tráeme otro, porque este no, no, no. No, 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 no me va, no. No, no me va. Falta que aparezca mi vieja en la puerta del teléfono y me diga... ¡Christian, cómo te quedó el foro, querido! Ay, chicos, muchas gracias. Buenas noches. Cristian, vivas y las misisitudes de un hombre de 40 que sale solo. Es raro ir solo al boliche cuando ya sos más grande. Porque viste que te parece que la música está muy fuerte, como que la noche dura mucho, te dura más la resaca que lo que te duró la joda. Claro, cuando vos estás para irte y están todos entrando ya, ¿viste? Te acercás a la entrada y dices, ¿vienes a buscar a su hija? Decís, no, estoy para esto entonces ya. ¿Viste que...? Ya está. Es la imagen más triste. Después del día que echaron al chavo de la vecindad, es el momento más triste de tu vida cuando vos entraste. Hay dos momentos tristes, tristes por ahora eso. ¿Viste? Qué feo. No, no, me quedé pensando lo del forro, ¿no? O sea, ¿por qué no inventar un forro con precinto? ¿No? Estaría buenísimo. O sea, crack. No estaría mal, ¿eh? Si no se sale. Estoy pensando en el después. Tendríamos que trabajar un poquito en el tema del después. Bueno, yo lo tiro. Yo lo tiro. Se puede hablar. Tampoco tenemos que resolver todos los problemas de acá en hora de reír. Para eso está caro que te presenta el humorista que viene. Y por suerte tengo un conocimiento espectacular del próximo que viene porque suma magia con stand-up, con comedia. Nos va a hacer divertir un montón porque la letra de Damián, nuestro productor, no está tan buena. Así que si yo tuviese que leer el nombre del próximo humorista no tendría idea. Pero, Dami, te queremos. La verdad es que queremos más que nada que él suba al escenario. Así que recibamos a uno de los humoristas que mezcla magia con el stand-up de una de las maneras más divertidas. Aplaudan al señor Jorge Faro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un placer estar acá y ver los humoristas que están. Son maravillosos. El tema que lo mío es la magia. Y dicen que el primer juego de magia que debe hacer un mago tiene que tener tres condiciones fundamentales. Tiene que ser rápido, tiene que ser visual y tiene que ser efectivo, sobre todo en televisión porque tengo que capturar la atención de ustedes en diez segundos. Bueno, yo esos juegos no tengo. No, pero dije, ¿qué puedo llevar? Y me encontré con este juguete, el cubo de Rubik. ¿Alguno de ustedes lo armó alguna vez? ¿Sí? Levanten la mano a ver quién jugó con él alguna vez. Bien. Y dejen la mano arriba ¿quién lo armó completo? Allá en el fondo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Más o menos, más o menos. Día. Día, perfecto. Bueno, para toda la otra manga de inútiles que estamos acá que nunca lo pudimos armar les voy a dar algunos detalles para que no se sientan mal. ¿Por qué? Porque este es un invento de un matemático húngaro llamado Rubik que ganó el premio a un vigente al mejor rompecabezas de la historia. Así como ustedes lo ven tiene 43 trillones de combinaciones. ¿Qué es una combinación? Simplemente cuando yo lo tomo y de repente hago ¡pac! gira. Y vuelve a girar y cambia todo. Pero un matemático alemán lo estudió cuatro años y le inventó una fórmula para que con 26 movimientos se arme. Un matemático suizo lo estudió cuatro años más y le sacó cuatro movimientos. Es el récord actual, ¿eh? Es más, hay un video en YouTube que lo enseña. Y con 22 movimientos se arma. Pero hay un japonés que con los ojos vendados lo arma en 18 segundos. O sea, tres tipos que están al pedo en la vida es el alemán y el chico de japonés y en cuarto lugar es la chica que le dedico un par de días nada más. Claro, porque en realidad es una boluda, es un juguete. Gente que no tiene amigos se dedica a esto. Pero, claro, como soy mago y el segundo nombre que tenía este juego, el más común era el cubo mágico, bueno, lo tiro al aire para caer armado y me evito todo, todo eso. El que no lo armó nunca se quiere matar en este momento y dice, ¡ah, claro! Pero todo esto es muy lindo y la gente, me suele pasar a los magos que tenemos un karma que es el karma de la magia porque todos te preguntan, che, ¿y para qué sirve la magia? Para nada. No hay nada más al pedo que hacerse mago, de verdad, te lo digo. No sirve ni para llenar un currículum. Vos tenés que llenar una solicitud y te dice, ocupación. ¿Qué le pongo? Le pongo plomero. No, y te gana el orgullo y le pones mago. Cagaste. Pues el chabón agarra la planilla y te mira y dice, ¿y se vive de esto? Que soy una holografía, boludo, claro que sí. Y te dice, y después, sonás, ¿en serio? Sí, hacete algo. Le digo, la próxima vez le pongo proctólogo a ver si me pedís que te meta el don del culo. Pero no, pero al mago sí. Claro, porque al mago viven pidiendo una huevada. ¿Culpa de quién? Del mago. Porque te pide todo. ¿Sos mago? Hace desaparecer a mi suegra. No, bánjate la voz a la vieja. O te dice, sos mago, hace plata y no estaría animándole el cumpleaños al salame de tu hijo. No, pero son las cosas que te piden al mago. Culpa del mago. Obviamente, no te toman en serio. Yo tengo un vecino, tengo mucho quilombo, un médico. El otro día llego corriendo al departamento y voy a poner al tipo, me cierra la puerta en la cara. Me dice, sos mago, atravesala. Me cagué mojando, estaba lloviendo. El otro día salgo, la goma pinchaste y arreglala. Sos mago, arreglala. Digo, voy a esperar que se muera tu abuelo y voy a decir, sos médico, revivilo. Boludo, dice, claro. Pero, culpa del mago. ¿Qué hace el mago típico? Un pañuelito rojo, lo mete en la mano, desaparece y después se lo hace aparecer. Todo arrugado. ¿Para qué lo haces aparecer si lo vas a hacer desaparecer? El conejo. Aparece, desaparece, el mío está en terapia pobrecito. Pero, son todas esas cosas. Yo agarro a mi señora y lo primero que le digo, mirá, mi amor, así, pa, una paloma. 130 palomas, me dice, tenés ahí arriba, no sirven para nada. Hago, mirá esta, pa, un cigarrillo. Y si no fumás, me dice, ¿para qué? Agarro así, una moneda, desapareció. Fortuna gastamos. Hubiera cambiado el auto, me dice, en vez de hacer esa boludez, ¿por qué no arreglar la lámpara que hace un año que está ahí haciendo cortocircuito? Claro, y ahí me di cuenta que no nos valoran, ¿por qué? Porque hacemos boludeces. Entonces dije, le tengo que encontrar una utilidad a la magia y la encontré buscando los problemas. Uno tiene que solucionar problemas buscándolos. Y me puse en un observador las cosas raras que hace la gente, inentendible. ¿Por qué cada vez que, por ejemplo, mirás el techo y abrís la boca? Misterio de la naturaleza. El otro, las mujeres, ¿viste? Se van a poner el rímel y hacen... O tenés que ponerte gota en los ojos, ¿qué hacés? Al revés, boludo. Abrí la boca, no, cerrá la boca, abrí el ojo porque no entra. Claro, pero culpa del... Típico, se te termina contra el remoto que... Pobrecito, ¿por qué le pegás? Cámbiale la pila, no seas rata. Los yanquis, a los únicos que les funcionan es agarrar la linterna que no anda en las películas y arranca. Yo la cago a palo y no, 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 no. Ojo, que ahora con la nueva linterna hace así, dispara. Ojo, es decir, claro, pero todo ese tipo de cosas uno lo lleva muy raro. ¿Por qué cuando llueve la gente corre así? ¿Qué te vas a mojar menos? Corre bien, no seas boludo, le voy a decir. Típico, típico el porteño. Vas a un bar y yo me miro así y pensás, mozo, un café. ¿Por qué así? Ponelo así porque se te va a volcar, boludo. O la otra te dice, claro, mozo, la cuenta. El otro, flaco, tenés la hora. No, y vos sabés dónde está el baño, le digo, claro, gente rara, boludo, en serio. Otro de los grandes misterios es cuánto dura un dentífrico. No sé, porque vos lo vas a tirar y lo apretás, sale. Bueno, le das un día más. Al otro día vas, lo doblás, sale. Lo mordés, lo pellizcás, sale. Yo tengo un odolito desde los 15 años que no lo puedo cambiar. Claro, típico, típico, raro, raro, porque cuando, esto le pasa al hombre cuando está el pedo en la casa, que nunca está convencido que la luz de la heladera se apaga cuando cerrás. Entonces vas, abrís, sacás algo para tomar y la abrís de golpe porque la querés agarrar distraída. boludo, no, prende, apaga, es así. Lo mismo que, terrible, hay algo fundamental, es porque siempre se pierde una media, cosa maravillosa. Vos te acostás con la dos media y te levantás una en pasta, no la encontrás nunca más. Listo, le encontré la solución a la magia, inventé el media system, que es un sistema para encontrar las medias perdidas. Fabuloso, y voy a necesitar que me ayuden dos. Fer y Mario, si son tan amables, por favor, me lo reciben con un fuerte aplauso. Ahí está, miren. Muchísimas gracias, chicos, gracias por ayudarme, gracias Marito, gracias Fer. Miren, esto es muy sencillo, fui a la verrap y qué hice, junté todas las medias que tengo, que he usado en toda mi vida, las junté en dos bolsas. Acá están los pares de un lado y de otro. Entonces, lo único que les voy a pedir, uno a cada uno, sin mirar, Marito, vas a meter la mano, vas a hacer como meter la mano, revolver, sacar una sola, hacer un bollito que nadie pueda verla, que nadie puede verla. Maravilloso, media asisten próximamente en Llame Ya. ¿Listo? Una sola, perfecto. Esta la descartamos y lo mismo que hizo él, lo único que te pido, que metas la mano, bien, que saques, pero que no se vea, metela en un puño así y que no se pueda ver. Señora, próximamente a la venta va a salir por la televisión una sola, listo, y está. Y ahora el media asisten, no falla nunca, mostrá cuál es la media que sacaste. Un soquete amarillo, bien, esos son los que uso a la noche cuando voy a dormir. Sí. Sí, ese es el, así, sí. Y vos mostrá amarito y el media asisten, no falla nunca, mostrá. Apa. Apa. No, estas cuando no duermo. Ay, son las, bueno, bueno, pero yo nunca dije que iba a encontrar los pares, yo dije que iba a encontrar las medias perdidas. Bueno, son precisamente las que yo perdí el otro día porque vos fijate que ahora tengo acá, claro, tengo acá, mira, tengo la media de la mujer de un lado y la pata amarilla de la otra. Así que muchísimas gracias, gracias, muchas gracias, gracias a todos. Jorge Faro. Vuelvo rapidito a mi lugar para contarte, increíble, ay, me quedé con la media de Jorge. Bueno, después se la devuelvo, capaz. no hagas el chiste de los magos, son como pedos, que la gente se ofendió. estuve estudiando porque me dijeron que venía y hay una rama de la magia que se llama cartomancia, que es la adivinación con cartas, que es lo que hacemos todos cuando llega la factura de la luz, ¿cuánto voy a putear a mi familia esta semana? ¿verdad? No sé, cuánto sigo. Acabas la luz del baño. Y después, otra magia, la magia negra. ¿Viste? La magia negra, que hacen cosas media con vudú. Yo quiero pedir a que tenga mi muñeco vudú, que le saque un poco de relleno porque me está matando. ¿Vos decís que es por eso que es por el relleno que le pusieron? Sí, se le pusieron de más. ¿No es por lo que morfa? No, no tiene nada que ver. Ok. Porque él, ¿viste que el morfa y duerme? Es como, él mismo dice que él le saca a varice a la pata de la cama. Lo dice él, no lo digo yo. Así que, no sé, fíjate, le gusta mucho las dos cosas eso, comer y... Yo por suerte no, ¿ves? Soy un tipo flaco, estilizado, como... ¿Ustedes? Ahí está. Sí. Soy un... Bueno, nada, ¿viste? El físico y yo tenemos como un lenguaje común que hablamos mucho así y no nos comunicamos. Yo le digo, tenemos que dejar de comer y él me dice, no, 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 dale, dale. Y así seguimos, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a ser? Por suerte tenemos a alguien que es verdaderamente bello y es Carolina que va a presentar al próximo comediante. Marito, estás divino. Además, me dijeron que en tele salís re flaquito y te lo van a decir en Twitter, vas a ver, te van a buscar en las redes sociales. Pero tengo el honor de presentar a alguien que tienen que buscar mucho en las redes sociales porque necesita compañía, él es como un hombre solo. ¿Alguno de ustedes en su casa se siente solo? Yo sé que Marta a veces se siente solo, ustedes se sienten solos a veces, ¿no? Bueno, este es como el hombre solo pero yo no entiendo por qué está solo, porque es tan lindo, es como un osito de peluche, es amoroso. Lo hemos llevado a la radio y ha sido un éxito, lo trajimos a hora de reír y nos pidieron que vuelva y que vuelva y que vuelva y cuando nos lo cruzamos lo abrazamos todos porque nos encanta. Así que reciban con un fuerte aplauso a uno de nuestros amigos de la casa, el señor Felipe Sánchez Zamorano. ¡Mira mi tío hoy también! Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¡Bien! ¿Todo bien? Esta semana renové la perimetral yo. Porque yo me enamoré de mi mejor amiga, soy el del amor platónico, el amor no correspondido, el de ida solo. El pelotudo, básicamente, a ver si entendemos. Yo no sé por qué me enamoró una mina antes de ponérsela, eso es lo que no entiendo. No es que no le quiera dar, pero hay otras prioridades, me gusta ir al cine, a comer, al teatro, jugamos al shenga, no sé qué mierda hacemos. Nunca la besé, ¿eh? Es pecado, sucio. No estamos casados, aparte. Nunca la vi en bola, tampoco, ni en los sueños, ¿eh? Mirá que sueño cualquier cosa. Sueño con orgías que le doy a mi jefe. Pero ella baja siempre de blanco, con trencitas, por la pradera, ¿cómo hace? Una vez fui a un marido a Bon Jovi, me acuerdo, porque ella estaba enamorada de Bon Jovi. Yo si hubiera tenido un solo deseo en la vida, uno solo hubiera querido ser Bon Jovi. Pero como si Bon Jovi le hubiera dado a una mina así, ¿no? ¿Qué la va a llamar? ¿De New Jersey a Bulogne? ¡Ay! Al millón Bon Jovi. ¿Está la Pochi? No la va a llamar. Y soy su mejor amigo. Estamos en casa un martes tres de la mañana viendo una película, tienes un email, y la quiero abrazar y el confundido soy yo. pero es mi libro y mi sillón. Yo pago la BL acá. Yo no hago eso con mis amigos. Y se queda a dormir en casa en cuarto separado, yo no pego unos con toda la noche de los nervios. Y al otro día les llevo el desayuno a la cama con una bandeja. No conozco a nadie que haya ganado con el truquito de la bandeja y el desayuno. Es de cornudo, de fracasado. Que va nervioso, se le cae el jugo en la panza. El café con leche en las bolas. Por arrebatado. Y nos despedimos en la puerta de casa y no pasa como en las películas, ¿viste? Caminas cinco pasos y te llaman para darte un beso, no me pasa a mí eso. Bueno, chau, nos vemos hasta mañana, hasta luego, ¿eh? Uno. Dos. Dos y medio. Una vez llegué a Tranquilauquen caminando. Y vamos por la calle del brazo como dos lesbianas. Digo que me piso un colectivo ya y terminemos con este calvario, con esta agonía. Porque no me da calidad de hombre, no me ve como un hombre, soy parte del paisaje. La llama el padre, ay, papá, no molestes, que estoy con un hombre. Mentira, estoy con Felipe. No tengo pito, yo nací sin pito para ella. Soy Kent. Encima que de los nervios se me mete para adentro. Tengo esos caracoles que comemos la rambla en Mar del Plata. Que hay que sacarlos con escarbadiente para afuera. Tengo un malvavisco al final. Y me cuenta sus cosas, que fue al ginecólogo, no me interesa. O que salió con este, que se la pasan todas al final, que era la loquita del barrio. Y no me dio un gasto con ella, porque cumpleaños a mi vieja y le regalo un llavero. Es el cumpleaños de ella, le compro un perro labrador, dos motos de agua y un quichichento. Me arrebato. Y tenemos un grupo de amigos en común, todos saben, cambian de tema los forros, son unos pelotudos, viste. Yo escucho todo, no se me escapa nada igual, ¿eh? ¿Qué, se peleó? ¿Posta? ¿Se separó? Ah, no, Golden Newwell. Bueno, uno a uno. Escucho todo yo. Y va a una fiesta todos juntos. Yo le llevo un regalo a esa. Un oso. Panda. Vivo. Le chupo un huevo y lo tiene a un costado porque está hablando con el rolinga que le gusta. Al costado de la barra. Ese rolinga que abre la cerveza con el encendedor. ¿Cómo hace? Con firmeza entre las piernas. Y me convida, ¿querés cerveza, gordo? Epa, epa, cuánta espuma, calmate. Y yo me mamo en un costado viendo esa escena griega a través de mi vaso de whisky que es un submarino que tengo, que veo todo. Y mamado empiezo a deambular por toda la casa sin rumbo, soy una gallina sin cabeza. ¿Para qué carajo fui? ¿Para qué mierda fui, no? Voy a la parrilla, al sótano, al patio, sin rumbo. Hasta que abro la puerta que no tengo que abrir, que quién me manda, ¿no? La cocina. Y los veo chapando. A ella y al rolinga. Arriba del oso. Y ahí me agarra la arcada, gana de vomitar y me voy caminando a casa pa' que duela. Sin avisar, ¿eh? Que se asusten. Que se preocupen. Caminando, de Wilde a Saavedra. Seis horas le puse un día. Ojalá que pise un tren en el camino. A ver de qué se disfrazan. Asesinos. Y llego acá y pongo el compact que hay que poner pa' llorar, pa' sufrir. Compact, ¿eh? Que los pide ahora con el putify pipipi no saben llorar de esos nenes, ¿eh? Que los tres señalan a no tener nunca nada. Compact, David Isbal, toma, pum. Y al otro día me despierto y ¿qué hice? Con hondo de cabeza, ¿qué cagada me mandé? ¿Qué hice? ¿Qué hice? La llamo y le corto. La llamo y le corto. La borro del Facebook. La elimino del Facebook. Me borro yo. ¿Cómo se borra esta mierda que no dice? Y digo, bueno, el domingo voy a leerlo para distraerme, para pensar en otra cosa y agarro un libro, cualquiera, esta, a ver, El amor en los tiempos de cólera de García Márquez. ¿Lo conocen, no? Un chabón enamorado de una mina 50 años tuvo. Yo llevo 20. Y el chabón veía cómo la mina se casaba, tenía hijo, viajaba por el mundo, cómo lo veía si no había Facebook, pero lo veía, lo sentía. Y saben cómo termina, ¿no? Que se muere el marido de la mina y va al chabón y le propone casamiento en el velatorio del marido. Chapo. Eso es tener huevos. Yo estoy esperando ese día, ¿eh? Y saben cómo entro ese velatorio, ¿no? Me pongo el traje de Murga de los Reyes y el movimiento de Saavedra y entro cantando el Tutá, Tutá de los decadentes. Gente, buena noche, muchísimas gracias, ¿eh? El hombre de la mitad de la estatura y el doble apellido Felipe Sánchez Zamorano pasó por Hora de Reír Y nos trajo todo su humor Nos encanta que venga, nos encanta que vuelva Y si vos querés volver, ya sabés Hora de Reír, arroba canal9.com.ar ¿No es cierto, Caro? Exactamente, y además si querés que vuelva Uno que vino solo y una que vino sola Quizás armamos una pareja Los presento rápido porque se nos va la Hora de Reír Así que no desprecemos tiempo Los dos vinieron por separado Pero ahora se animan a hacer una improvisación juntos Lo van a usar a Fer y a Marito para su humor Así que reciban con un aplauso muy fuerte A Anita Aguila y a Hacho Baraco Hola Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho Mi nombre es Anita, acá mi compañero es Horacio Y juntos vamos a hacer improvisación ¿Conocen lo que era la improvisación? Sí, muy bien Bien, vamos a hacer una improvisación de un estilo muy particular Que se llama Cataratas de Estilo Exactamente Así que vamos a pedirle al público y a Marito y a Fer Que nos digan estilos teatrales, televisivos, cinematográficos Exactamente, Ana Cuando nosotros paremos la improvisación Exactamente, sí Para eso vamos a empezar la improvisación Vamos a necesitar una frase inicial Que nos va a servir como título de la misma Si alguno de los caballeros nos quiere regalar una frase Se pasan la pelota entre ellos ¿Cómo te gustaría? Lo primero que se te ocurra La vida es humor La vida es humor ¡Qué profundo! Es muy profundo Pero bueno Fuerte el aplauso para el título del señor Pensado, profundo La vida es humor Y la impro entonces comienza Vamos a empezar lo neutro Sí, después le vamos a ir pidiendo los estilos Perfecto 3, 2, 1 Acción Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué es? Hola mi vida, ¿cómo le va? Bien, bien, cansado 16 horas en el trabajo ¿Viste? Encima no me... Acá te prepara el cafecito Sí, pero a mí no me gusta con leche, amor El señor todavía no me conoce 40 años que estamos casados Todavía no me conoce Que no quiero nada La verdad que te digo Sinceramente tengo un drama Quiero suicidarme Porque la verdad... ¿En qué continúa esta improvisación? Un estilo Telenobela narco Telenobela narco Pues entonces me voy a suicidar Con esta Itaca que tengo aquí Pero antes voy a mandar Los 10 gramos de cocaína Para Venezuela, pues No, mi amor Usted no me puede hacer eso Yo me voy a volar aquí la cabeza Como si estuviera en la plena guajada Me voy a matar Porque va a venir el Pablo Y me va... Una gorrea terrible Una berraquera increíble Le voy a dejar aquí Usted es un berraco Me está haciendo morar muy nerviosa Que la Virgen lo bendiga Y lo cubra con el manto Está bien, no se me ponga mal ¿En qué sigue esta improvisación? ¿Cómo? Comedia musical Comedia musical Muy bien Andarme al frente Ahora va a llegar La de a casa Rajemos para otro lado Cambiamos de estilo Drama Drama No puedo ir a otro lado ¿Qué? ¿No puedo ir a otro lado? Ya estás arriba del bote Boludo, callate No puedo ir a otro lado Callate, callate Que por tu culpa No tenemos que ir del país ¿Cómo vas a decir eso a todo el mundo? Que soy narco Pues sos tarada Siempre tuviste el mismo problema Siempre tuviste el mismo problema ¿Tengo que decir algo? ¿Qué? Estoy embarazada ¡No! Y no es tuyo Es de un tal Marito No No, otro estilo Otro estilo, caballero Otro estilo Absurdo Venderemos mucha droga Venderemos mucha droga Mucha droga Venderemos El bebé es de Marito El bebé es de Marito Sácame de este estilo Que es un quilombo Wester 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 Era lo que te tenía que decir Hace bastante, maldito Cuando el reloj de a las doce Haremos un duelo tú y yo Y si puede venir Marito Porque el duelo lo quiero hacer con él Pues que te haya un crío Te ha hecho un crío A mis espaldas ¿Quiere que venga Marito? Otro estilo Ella estaba preparadísimo Otro estilo Así me gusta ¿Cómo? Culebrón tipo colombiano Mexicano Brasilero Paraguayo Así que el Marito me la derrota adentro Y bueno Y ya estoy con el bombo Re que te lleno ¿Querés comer una guaranada? Lo que primero me encantaría hacer Es tomar un buen jugo de naranja Y ver Y envolver toda la colección De Arnaldo André Porque Arnaldo André Para nosotros Es una forma de vivir Es una forma de pensar la vida Así que acá tengo dos cajones de naranja Y ponete a hacer jugo a la mierda Nomás le vamos a tomar jugo Y ya la naranja me saca De la cuestión del embarazo de Marito ¿Sabes? Quédate tranquila Si yo lo voy a agarrar a Marito Le voy a emparedar Atrás de la obra en construcción Que estoy haciendo Cortá con el Marito No seas así agresivo con el Marito Bueno, está bien ¿Otro estilo? Otro estilo O también puede ser idiomas Infantil Infantil Dice la niña Muy bien Infantil El señor conejo me ha pedido naranjas Y las naranjas tienen vitamina C Y todos saben que las vitaminas C Hacen bien al corazón Y a los músculos Claro que sí, cayuchinha Claro que sí Pero además le queremos enseñar Que si hacen el amor con otras personas Pónganse preservativos Porque después dejas embarazada a una mina Y el tipo te va a pegar un tiro con una bala Bueno, es así Así que preservativos P-R-E-E Y todas las otras letras O pueden utilizar otros métodos Exactamente Otro estilo Terror 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 Ya esto era medio de terror Pero bueno Te hice un jugo de naranja Na, 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 na Marito Na, 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 na ¿Quieres tomarte este jugo de naranja, Jennifer? Dios mío No, 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 no Estoy posido Cruz Cruz de plata El último para cerrar El último estilo Telecompras Telecompras Japonés Qué buena onda Telecompras a japonés Telecompras japonés Telecompras japonés Bueno, señores y señores Muchas gracias Nosotros somos Exactamente Que tengan hermosas fiestas Felices fiestas para todos Este aplauso es para ustedes Muchas gracias Gracias Chao Achovaraco Anita Aguila Nos trajeron su improvisación No los matás con nada Son increíbles Así que Los disfrutamos mucho Sobre el escenario Y vamos a hacer que vuelvan muy pronto Ahora nos tenemos que ir A un brevísimo corte Y después de un minuto Volvemos con más Hora de Reír Quedate No te muevas Acá estamos Claro Con poquito Poquito Tiempo Nos queda solo Agradecerles a ustedes Por estar del otro lado A nuestro público Que vino hoy Se ha divertido mucho O sea De nada En realidad De nada Por asuntos de reír A los que están en casa Porque es gratis Y además nos reímos tanto Que no nos quedó tiempo Para nada más Que para decir Gracias Fer Crisi Y gracias a los del escenario Chau 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 Así Sí casi casi Vamos a agradecerle A nuestro talento En pantalla Ahí ya los tenemos En el escenario Queremos un último plano Para que se lleven Esa imagen Eso Que ahorita miró Julián Labruna La sonrisa más blanca Del planeta Cristian Vivas El increíble Jorge Faro El reincidente 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 Felipe Sánchez Zamorano Y a nuestros improvisadores De hoy Anita Aguila Yacho Badaraco Se la bancaron Muchísimas gracias A todos chicos Han estado excelentes Excelentes sobre el escenario Vos también Estuviste divino Ustedes ahí también Y en tu casa Con la mano Adentro del pantalón También estuviste bárbaro Te juro Sí sacate la mano Y si no No hagas como el técnico De Alemania Que después se la huelen No, no, no Horrible Basta Gracias Fer y el domingo que viene Hagamos eso Sí, dale Eso El domingo que viene Y otra Hora de reír Chau Hasta la próxima Subtitulado por Jalisco